Luego de que la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, a través de una carta que leyó su hija Mariana Moguel afuera de Santa Marta, Acatitla, pidiera al presidente Andrés Manuel López Obrador un juicio justo y le cuestionara por supuesta hazaña en su contra, el Ejecutivo Federal sostuvo que no hay confabulación de las instituciones para perjudicarla y que en el gobierno no se persigue a nadie ni se fabrican delincuentes. Lamento mucho todo esto, nosotros no tenemos intención de perjudicar a nadie, lo dije desde mi toma de posesión, no es mi fuerte la venganza, también no podemos detener procesos en curso, procesos iniciados. En este caso eran denuncias que se habían presentado con anterioridad y corresponde resolver estos temas tanto a la Fiscalía General, que es autónoma, independiente, repito, parezco disco rayado, pero parte de mi trabajo es concientizar, repito, ya lo que era la Procuraduría General de la República no depende del presidente como fue durante décadas. Desde Yucatán, donde realizó la reunión del Gabinete de Seguridad, el presidente también se refirió a la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa en la Cámara de Diputados. Fue un error garrafal, una imposición, inclusive una imposición desde fuera de México. Es parte de las llamadas reformas estructurales, es la agenda que se imponía desde el extranjero. Y esa mal llamada reforma educativa, pues no iba orientada a mejorar la calidad de la enseñanza. Seguridad, todo eso fue una excusa, se desprestigió a maestras, a maestros, como nunca había sucedido en nuestro país. Negó que la cancelación de la reforma impulsada por el gobierno anterior tenga como propósito regresar al sistema de ventas de plazas magisteriales y confió en que el Senado apruebe las leyes secundarias. Qué bien que se dio este paso. Desde luego hay polémica y qué bueno que se traten estos asuntos. Anteriormente era una vergüenza porque se aprobaban las leyes por unanimidad. Con todo respeto, había un control casi absoluto y eso no tiene que ver nada con la democracia. Finalmente, en materia de legalización de algunas drogas, sobre todo las que son utilizadas con propósitos médicos y curativos, no descartó llevar a cabo una consulta. No descarto la posibilidad de convocar a una consulta, una reflexión colectiva sobre este tema de la legalización de algunas drogas y sobre todo lo que tiene que ver con las drogas curativas o para atención médica. Esto también es parte de la cadena para garantizar la paz y la tranquilidad. Es un eslabón, pero ahora estamos atendiendo lo que consideramos más importante, lo más prioritario, que es el que haya bienestar, el que no haya corrupción, el que se separe con claridad a la delincuencia de la autoridad.